mexicanos por el mundo cómo están estamos en paz si nos están siguiendo en facebook pues se habrán dado cuenta no de dónde estamos dejen volteó la cámara aquí estoy con mi familia en este momento me acompaña nada más la asistencia número uno y les hola estamos en paz y les quiero contar algunas curiosidades de este lugar son los baños romanos y estos baños tienen construidos más o menos 2000 años los romanos cuando eran el imperio romano la verdad es que tomaron prácticamente toda europa y hasta el norte de áfrica y lo que hoy sería más o menos por ahí por siria un imperio realmente gigante para la época y tenían todo la verdad es que entre los romanos y los griegos inventaron sofia no pueden tocar el agua por supuesto y es impresionante estar aquí porque esto es algo que se lee en los libros no o sea este lugar estas piedras las pisaron ellos estas piedras tienen funcionando ahora ya nadie las usa no porque pues ya nadie se mete a estas aguas porque seguro no cumplen con ciertas normas de calidad y que se yo pero aquí estamos donde los romanos estuvieron hace dos mil años este era originalmente un templo el templo a minerva que era una diosa y entonces aquí esto era un spa básicamente no la gente venía se metía a las aguas termales que por supuesto tiene muchas propiedades porque contienen muchos minerales y entonces pues les daban propiedades curativas y cosas similares a lo que viviríamos en méxico las culturas antiguas en el altar principal o donde en la en la en la tina no como está en la que sería la decoración tenían en un lado la diosa de la luna y del otro lado al dios del sol para pedir como con más fervor la curación por ejemplo hay un altar en el que practicaban sacrificios nada más que en lugar de ser sacrificios humanos eran animales y ofrecían la sangre de los animales a los dioses y es espectacular chicos la verdad es súper bonito si nos están siguiendo las stories en instagram somos mexicanos por el mundo van a ver todas las fotos que estamos subiendo voy a subir las más vídeos de aquí todavía vamos a ir a la casa de jane austin paz es una ciudad divina les voy a hacer un pequeño paneíto para que lo vean mejor entonces ahí está y por supuesto habemos turistas de todo el mundo he visto japoneses chinos asiáticos italianos indios algo españoles latinoamericanos sofía no hay mi hija está ensuciando la vámonos 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 ya que mi hija miren ahí le tiró basurita vámonos sofí ahí está la asistente vamos vamos y sofí vamos porque nos van a regañar ay ustedes disculparán mano y bueno el caso es que aquí hay otra fuente que es en la que ustedes dirán que que eran muy supersticiosos no porque pedían el favor a los dioses de que les dieran salud y se bañaban en esa que era como la de curación bueno pues la gente hoy todavía tira moneditas a esa fuente de curación pidiendo algo es bueno claramente creer está en la naturaleza